En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Chiles, ajos, sal y una serie de condimentos, pero sobre todo mucho amor, es la base de los más de 200 platillos que 55 cocineras tradicionales de las siete regiones de Michoacán preparan para deleitar hasta el paladar más exigente. Tiene su toque especial, tiene uno que tenerle mucho amor, mucho cariño, porque si las cosas las dejas así, no salen como tú quieres. Lo que digo, que me salga bien, ¿verdad? Para que a mis clientes les guste, porque sí, mi toque de amor y de cariño. Para cocinar es hacer con cariño, con amor, platicando con la Virgencita, con Diosito, pidiéndole ayúdame porque yo no puedo solito, ayúdame para que salga todo bien. Mujeres que heredaron el sazón por tradición y a las que la pobreza las llevó a descubrir cómo darle sabor a todo lo que la tierra produce, muestran lo mejor de sí en el décimo encuentro de la cocina tradicional. Cultivamos todo lo que es de los hongos de los cuitlacoches, calabacitas, torrenos de calabacita, torrenos de agua, de lo que fuera nosotros cocinábamos. Como estaba uno tan pobre, entonces, que el ítem lo que fuera iba a traer al campo. La cocina michoacana es producto de la fusión de culturas. Su riqueza radica en la permanencia de ingredientes y platillos, tanto de tradición prehispánica como de productos que se han incorporado a lo largo de la historia. Con el concurso principal para rescatar raíces e innovar platillos heredados de sus ancestros, estas mujeres cocinan en sus fogones de barro durante varias horas una variedad de platillos con su receta especial. Estoy vendiendo quesadillas de flor de calabacita, mole de queso, mole de cornejo, mole de bistec, hongos de pata de pájaro, igual aguacate con carne de puerco. El mole es de chile mulato, de chile negro, de pepitas, ajonjolí y cacahuate y unos cuantos jitomatitos doraditos, tronados en el aceite y bien doraditos. El chile se dora antes de molerse, se abre, se le saca la semillita y se pone a dorar, ya uno lo dora aparte y ya luego lo lleva a moler en el metate. La UNESCO declaró patrimonio intangible de la humanidad a la cocina tradicional, que ha dado la vuelta al mundo con sus cocineras, que ponen en cada platillo alma y corazón. El encuentro se lleva a cabo en Morelia del 4 al 6 de octubre. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.